Hay cadáveres entre los nuestros Leotardos y música tecno Espera, prenda los aros de fuego Los valientes saltan los primeros Broncearán sus bíceps en el fuego Entrenando un semestre entero Te das las ruedas, enreda tu malla Por más que tropiezas siempre caes parada Un chico que explota en medio de la cancha Que apenas lo metas, hay trozos por tu espalda Y no entiendes nada Y no entiendes nada Un chico que explota en medio de la cancha